Esto es una locura, la hablaba recién con unos colegas tuyos, quizás hablar de justicia es difícil porque hoy jugaron mejor ellos, nosotros quizás merecimos un poquito más allá pero bueno, los penales son así, nos tocó a nosotros, hay que felicitar a Central porque hizo un partidazo, fue un digno rival, fue parejo pero bueno, la fiesta que se armó acá fue una cosa increíble y la verdad que es historia, esto ya somos históricos, se lo dije a los chicos recién, somos históricos pensaban que iba a ser así, pensaban que iba a poder irse a los penales pensaban que se iba a estar desarrollando de esta manera con esta fiesta de la gente Sí, uno, yo le decía recién a Juan Carlos que no habíamos practicado penales nosotros creíamos que lo ganábamos en los 90, estábamos confiados y bueno, la verdad que hicimos un partido muy malo, no nos pudimos meter nunca en juego no pudimos hacer todo lo que planeamos y bueno, se dio así, tuvimos la suerte ahí sobre el final de meterla y bueno, los penales es un poco medio injusto ¿Cuánto se apostó a esta Copa Santa Fe, no? ¿Se jugó un regional para poder acceder a la misma y demás? y ahora van a estar recibiendo a Colón Exacto, sí, sí por eso se jugó el regional, para estos lo jugamos y bueno, este grupo viene cansado hoy jugadores que han jugado infiltrados, jugadores que quedaron afuera caso de Mauro Batalla, caso de Iturraspe que son todos fenómenos así que bueno yo no tengo palabra para demostrarte esto que pasó porque esto, vos que venís siempre, no lo vamos a volver a ver nunca Bueno, no, ojalá que sí que muchas veces más No, no, pero digo, una eliminación directa con todo el despliegue, con una televisación en vivo todas esas cuestiones va a ser difícil así que, que bueno muchas gracias por estar, muchas gracias por apoyar y bueno, felicitaciones a todos porque la verdad que salió todo bárbaro la gente se comportó muy bien gente de Central, de Argentina se portaron bárbaro y ojalá que se siga haciendo Sí, creo que una locura, una locura ya no nos rendimos hasta el final pero ya la veíamos muy difícil no teníamos ninguna ellos tuvieron muchas contras no las supieron aprovechar agarraron un montón y bueno, por suerte nos quedó la última y la metimos y bueno, los penales, como todos dicen es para cualquiera y bueno, gracias a Dios se dio para nosotros Obviamente que no iban a bajar los brazos pero, ¿ya se veían sin alguna posibilidad? Y si tengo que ser sincero la veíamos muy difícil, muy difícil pero bueno, teníamos fe dijimos, antes de entrar al segundo tiempo que le íbamos a pelear hasta el final que una nos iba a quedar y bueno, por suerte Francisco hizo la jugada que no se lo veía nunca más y bueno, le quedó a Claudio que no erra y gracias a Dios estamos festejando acá con todos los chicos Hay algunos jugadores puntuales bueno, vos estás incluido también que hace años que están jugando en las instituciones pero Claudio y Guille hoy tuvieron un trabajo muy importante porque Claudio de convertir el último gol y el Guille en los penales, ¿no? Sí, sí, a hablar siempre confiamos en el capitán y teníamos fe que una iba a sacar porque nosotros no teníamos que errar y bueno, gracias por suerte ellos también erraron una y el capitán sacó una y siempre es el héroe porque también nos tapó mucho mano a mano y nos salvó que nos podía haber costado el partido Felicitaciones Bueno, muchas gracias Jaime, te mandan un saludo a toda mi familia que siempre me viene a ver a mi novia y para todos los chicos No, sí, una hermosura yo viví los 18 años no lo puedo creer lo que estoy viviendo y voy a caer cuando terminen todos los festejos se pensó en un momento en que ya estaba todo perdido, ¿no? No, sí, casi me muero yo me sacó Pancho faltando 10 minutos y estaba en el banco me quería morir y después lo penales es peor Bueno, pero están Claudio están Guille está, bueno Francisco también, ¿no? que supieron aprovechar la última literal del partido Sí, no, no la verdad que tenemos a ellos que siempre tiramos para adelante nunca nunca nos dejaron caer y gracias a ellos estamos donde estamos Se piensa en el abuelo en papá cómo lo habrán vivido Sí, no, la verdad que que pienso todo ello mi hermano que también me apoyó mucho me va a haber visto allá y mi viejo mi familia estaban todos acá